No, no tenía este juego ni en defensa ni en ataque. Es un pivo rocoso y muy solvente. Aunque puede cometer aquí la segunda, en la izquierda de Tomic. Eso sí, esto es talento. Con ello se nace, no lo haces. Más desacierto que acierto. Más precipitación. Qué fluidez y qué claridad en los ataques. Tomic otra vez pivotando. Ahora sí. Ahora sí la deja dentro. Dos para Tomic. Pero va a tener que empezar a mirar el aro porque se acaba el tiempo. Tomic. ¡Oh! ¡Oh! La asistencia de la temporada. No me lo puedo creer ante Tomic. Vaya no-loom pass. Espectacular. De espaldas sin mirar. Viendo el corte de Willis. La bocina de posición. Gran devoto. Efensivo de Ventura. Al interior para Tomic. Tomic por la izquierda o no. Por la derecha. Así para conseguir notar ahí. Tomic. Tomic en la continuación. Qué bonito para Pep Busquets. Canasta contra el cristal. Otra asistencia más deliciosa en el pase filtrado de Antietro. No vamos a cerrar el chiringuito porque queda mucho. Pero tocadito por una varita. La media vuelta era de Willis. Se sale el rebote. Es para Antietro. Que pase de Antietro la canasta de Derek Willis. Ejecuta en el pick and roll. Rivas y Tomic. La pide. Que pase filtrado. ¡Para Antietro! Tomic. Pedía falta a Brandon Paul. Posible 2 más 1. Que no se señaliza. Balón para el Real Madrid con Masotsu. Ha habido algún partido muy bueno. Ahí. Las manos sobre el pecho de Tomic. 3, 2, 1. Qué bien ser el Tomic. Qué bien ser el Tomic. Ante Tomic. Rivas. Otra más. Y hacia abajo. Y ese pasecito abajo con efecto. No lleva uno de 5 en triples. No está cómodo en ese aspecto. Choca a Tomic. Saca la falta personal y anota. And one. Echando la personalidad ante Tomic. Vives. Para Tomic. Por eso lo fue a las ramasas. Ahí encuentra un camino. Revienta ante Tomic. Cómo trabajó ese bloqueo ante Tomic. Encontró el libre de tránsito en el camino al aro. Encontró el libre de tránsito.